¿Cómo están niños? Muy buenos días. Hoy, 23 de junio, clase de lenguaje. Y ustedes dicen, ¿por qué profesor está así? Porque les voy a enseñar una canción y necesito estar de pie. Miren, ¿se acuerdan del FIFA y FU? Se los voy a recordar un poquitito. El movimiento era, manos, muslos, palmas, caído. Palmas, muslo. Entonces yo, con este ritmo, voy a ir diciendo palabras. Y ustedes las van a ir repitiendo. Yo la segunda vez se los voy a decir un poquito más despacio para que ustedes lo puedan decir fuerte. ¿Ok? Vamos. Partimos. Ahora sí. Palmas sobre los muslos. Uno, dos, tres. FI. 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 Correcto. FI. 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 ¡Excelente! ¿Les gustó? Vamos a partir entonces hoy día con nuestra clase habitual de lenguaje. Nosotros vamos a descubrir cuál es la letra intrusa, pero tengo unas adivinanzas para que ustedes puedan adivinar, descubrir de qué se trata. Bien, la primera dice así. Cerca del polo desnuda, sentada sobre una roca, suave, negra y bigotuda, ¿quién es? La repito. Cerca del polo, desnuda, sentada sobre una roca, suave, negra y bigotuda, ¿quién es? A ver, hay algunos niños que me están diciendo lo que es. Un animal como pista, correcto, es un animal en el polo, por lo tanto pertenece al mar, muy bien. ¿Y cuál es? Justamente, ese niño, muy bien, una foca, perfecto, foca, repita, foca, correcto. Veamos la segunda. Perdón. Ahora sí. Tiene grandes ojos, pero no ve nada, y largas patillas, pero nunca ve nada. ¿Qué será? Pistas. No, no, no es un animal, es un objeto. Lo usan grandes y chicos. En el curso, hay alumnos que lo usan y también los profesores. Algunos, no todos. Podría ser anteojos, pero no, 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 tibio, tibio por ahí, pero ¿saben? No, 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 no está la letra intrusa. A ver, algo parecido a los anteojos. Bien, señor, gafas, correcto, gafas, muy bien, gafas. Entonces, vayan descubriendo. ¿Cuál será? Tenemos las dos adivinanzas, gafas, foca, fi, 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 fu. Por lo tanto, díganme, ¿cuál es la letra intrusa de la semana? ¿Quién me la va a decir? Bien, correcto. Justo, ese niño era, era la F, correcto. Miren, F. Por lo tanto, el nombre, F, sonido, foca. Repitan, F, foca. Muy bien. Niños, ya tenemos entonces la letra intrusa que es la F. Pero la F no está sola. Ella es intrusa y se va a meter con las vocales. ¿Y saben cómo? Para formar una sílaba. Entonces, si yo digo F con E, no, con E no, con E, F, correcto. F, con O, F, muy bien. Sigamos. F, con A, F, fantástico. Niños, fantástico. Empieza con F, correcto. F, siguiente. F, con I, FI, correcto. Muy bien. Estoy feliz de que las digas. ¡Feliz! Empieza con F. ¡Bien, niño! Me ganó un aplauso. F, con U, FU. Perfecto. 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 Está en medio. ¡Bien, señores! ¿Cómo se dieron cuenta tan rápido? ¡Excelente! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien para todos. Y ahora, ahora, todas estas letras van a ir saltando de un lado para otro porque se van a juntar. ¿Saben con quién? Con otras letras. Y con sílabas. Entonces, vamos a jugar ahora con sonidos y palabra. Siempre usando qué cosa. Pero no todos al mismo tiempo. A ver. Ahí sí, ya, la intrusa que es la F. F, F. Veamos. Sonidos. S, O, F, A con tilde. Esa rayita, recuerden que es un tilde. Repitan. S, O, F, A. So, F, con tilde. Perfecto. Entonces, ¿qué dice? So, F. Muy bien, muy bien. ¡Excelente! A ver, a ver, a ver. ¿Cuál viene ahora? Esta. E, R, I. E. Felipe. Felipe. ¿Cuántos golpes tiene Felipe? Bien. Tres golpes. Tres sílabas. Y So, Fa, dijimos que tenía. So, Fa, dos. Perfecto. Como ya ustedes aprendieron la nueva intrusa, ¿qué les parece si vamos a la lectura? Bueno, la lectura de hoy va a ser especial porque la voy a mostrar desde aquí, ¿ya? Entonces, voy a tener que llamar a alguien para que me ayude, porque si no, no lo voy a poder hacer. ¿Correcto? Bien. Un niño me preguntaba qué pasaba con el puntero mágico. Justamente, hoy día nos va a acompañar. Veamos. ¿Ya? La lectura. Primero recuerden que yo la voy a leer. Uy, el puntero mágico ya llegó. Quiere leer pronto. Y luego lo hacen ustedes, ¿ya? Partamos. Fernando y el fantasma. Título. Fernando y el fantasma. ¿Ustedes? Repitamos. Ay, pero el puntero está haciendo algo. Miren, ¿qué está haciendo? Marcando la I. Yo dije, Fernando y el fantasma. Por lo tanto, esa I es un conector. ¿Cierto? Porque está uniendo a Fernando y al fantasma en algo que van a hacer más adelante. Entonces, ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar esta hoja. Y miren lo que me voy a encontrar. Me voy a encontrar con... Facundo, que es el fantasma. Fernando, que es un niño. No sé lo que va a pasar. Por lo tanto, yo ahora... Miren lo que voy a hacer. Vamos a sacar esta hoja. Y vamos a la primera lectura. ¿Ya? Ahí quiero que se vea bien para que lo puedan marcar. ¿Listo? A la fiesta de Fernando fue Facundo caminando con un disfraz fabuloso de un fantasma muy famoso. ¿Qué tal? Vamos ahora a ustedes. Pero lo vamos a leer juntos. A ver. Y le vamos a pedir al lápiz, al alpuntero mágico, ¿no es cierto? Que nos ayude lento. Vamos. Ahora ya. A la fiesta de Fernando fue Facundo caminando con un disfraz fabuloso de un fantasma muy famoso. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¿Ven? ¡Perfecto! ¡Muy bien! La letra intrusa se está metiendo cada vez en lo que yo digo. Parece que quiere jugar conmigo. ¡Va! Me salió con rima. Aunque faltaba Felipe, que fingía tener gripe, fue una fiesta formidable, fantástica e inolvidable. Muy bien, muy bien. Se pasaron. Se pasaron. Pero, ¿saben? Este cuento, este cuento es con la letra intrusa que es la F. Y ahora, entonces, vamos a ir a trabajar con nuestras actividades de la letra intrusa. Y tenemos que recordar ese canto que al principio sonó muy bien. Fi, fifo, fifo, fifa y fu, ¿se acuerdan? Entonces, las letras se van contentas y ahora se despiden. El fifo se despide porque la próxima semana vamos a hacer otra actividad con otra letra intrusa. ¡Que les vaya bien! ¡Chao! ¡Chao, chao!